No quiero decir su nombre pero como que ya lo conocemos Todo el mundo está ahí en Facebook y todo el mundo se conoce Dice, que llegue a me pega, que llegue a me dedo, que llegue a este y doy Todas esas cosas, oye hasta cuando uno va al año Hasta cuando uno va al año ahí pones el Facebook Nosotros nos invitamos de todas esas cosas porque nosotros sí nos vienen allá Nos llegan el Facebook y no podemos hacer tantas cosas Ahí nos encuentras el Facebook, mentira También vamos a ponerles por ahí un tema de nuestra grabación Pero más reciente que hemos hecho, sigamos mal Venir Ven, 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 ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!